Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Para que cualquiera de las chicas tuviera una oportunidad con él. Sin embargo, ya está tomado, mentalmente por supuesto. He estado saliendo con él en mi imaginación recientemente, dijo Huaza. Las dos impresionantes celebridades serían una pareja poderosa. Y Aaron de BTS comparte lo que harían si ganan un premio Grammy. La canción Dynamite de BTS es nominada a la mejor interpretación de grupo Duo Pop en los Grammy 2021. En una entrevista reciente con Sirius XM, Aaron compartió lo que haría si BTS gana un premio Grammy. En la entrevista se les preguntó a los miembros de BTS dónde colocarían el premio Grammy si ganaban. Algunos de los miembros dijeron que les gustaría ponerlo en sus hogares. Aaron luego dijo que le gustaría hacer varias copias del premio y ponerlas en todas partes. Como en la casa de sus padres, su agencia, su habitación, etc. Después de que Aaron dijo esto, Simon y Tony Fly le preguntaron a Aaron si también podía conseguir una copia. Y Aaron se rió y dijo que sí. Quiero copiarlos como miles de copias, premios Grammy, y ponerlos en todas partes. En la casa de mis padres, en mi sello, en las habitaciones, en todos lados. Bueno, seguramente es porque aún no ganan uno. Ya cuando ganen uno o ganen unos 10, ya posiblemente les perderá o perderá un poco el valor los premios Grammy. ¿O tú qué opinas? Y BTS triunfa en la gala de los Kid Choice Awards 2021. El 13 de marzo se celebraron los premios Kid Choice Awards. La noche de gala contó con la participación de estrellas conocidas por ser importantes exponentes de la música, de la televisión y redes sociales. Los chicos de BTS se estuvieron presentando a la distancia y fueron parte del evento al ganar 3 premios en diferentes categorías. Canción favorita con el single en inglés, Dynamite, grupo musical favorito de la audiencia y estrella global favorita. Cabe resaltar que BTS se llevó a casa todas las categorías en las que estaban nominados en los Kid Choice Awards 2021. Los reconocimientos llenaron de alegría, orgullo y felicidad al fandom internacional de la boy band. Lamentablemente ahora no están seguros que los artistas se trasladen de un país a otro en medio de la situación de salud que aqueja al mundo desde hace un año, pero encontraron la manera perfecta de festejar sus estatuillas de los Kid Choice Awards 2021. En un video de mensaje que transmitieron durante el show, los integrantes de BTS agradecieron a los organizadores de los Kid Choice Awards y ARMY por otorgarles fantásticos premios musicales. J-Hope comentó que Dynamite recibió mucho amor desde su lanzamiento. Los internautas han demostrado su cariño con reproducciones en plataformas, visualizaciones del envío oficial y promocionando en redes sociales el track. Jim preguntó a ARMY si los extrañaba. Jungkook aseguró que los admiradores de BTS son los mejores por su ardua labor para apoyarlos. Ustedes chicos son los mejores, hacen todo asombroso. Jungkook comentó que muy pronto se reunirá y los verá. Jimin se despidió de los televidentes con una brillante sonrisa y todos los idols finalmente dieron las gracias a los fans por su amor. Y Jin muestra que es la mejor compañía cuando está comiendo. El 13 de marzo, a través de la plataforma V-Live, Jimin, Namjoon y Jin organizaron una transmisión en vivo para convivir con ARMY de todo el mundo a un día de la gala de los Grammy 2021. Los chicos de la banda de gay pop vivieron ratos agradables comiendo carne asada y platicando con los millones de espectadores sobre las actividades que prepararon para su esperado performance musical en la ceremonia. Durante el directo, Jin mostró su faceta más cómica y divertida al hacer reír a los internautas en más de una ocasión con sus bromas y buen humor. Además de ser el integrante mayor de BTS, acaparó la atención por su visual. En uno de los segmentos, Namjoon le comentó a Jin que había escuchado un pequeño incidente mientras se duchaba. En tono de broma dijo que el intérprete de Moon tuvo un ataque a la corazón después de ver su hermoso rostro. Jin contestó que cómo podía decir esa clase de cosas frente a la cámara y agregó que era cierto. Durante su refrescante ducha observó su rostro y era algo inevitable no sorprenderse con su visual al natural. Momentos más tarde, el integrante mayor de BTS inició un apasionado debate sobre el sonido de la carne en asador. Jimin solo dijo oh y Jin le contestó que era mejor que callara ya que era importante escuchar los ruidos de la comida. Armin no pudo oír el ASMR de la carne y esto es realmente importante. La única reacción que tuvo Jimin fue reírse. Hubo un instante en el que parecía que se iba a caer de la banda en donde los tres idols del K-Pop estaban sentados. Sin duda Jin sería la mejor compañía para los fans durante una comida. Y estas son cinco cosas que pueden pasar en los Grammy. El 14 de marzo se realizará la entrega de premios número 63 de los Grammy Awards. BTS recibirá su primera nominación en la categoría a Mejor Interpretación de Grupo o Duo Pop con el single en inglés Dynamite. Tema que alcanzó la cima del Char Hot 100 de Billboard. Con la emoción de llevarse a casa su primer megáfono dorado, se le suman que los idols del K-Pop se presentarán por primera vez en solitario durante el escenario como parte de la line-up de la ceremonia. BTS es la primera agrupación de K-Pop que realizará un performance en los Grammy, así que el momento marcará su trayectoria como estrellas consolidadas en la industria de la música a nivel internacional. Número 1, Primer Grammy. La Mejor Interpretación de Grupo o Duo Pop es una de las categorías más asediadas de la noche. Los integrantes de BTS competirán con estrellas como Lady Gaga y Ariana Grande. Existe una buena posibilidad de que la boy band gane su primer Grammy. Triunfo que se le suma a la lista de reconocimientos. ¿En dónde guardarán su premio? La valiosa estatuilla podría estar bien resguardada en uno de los estantes del edificio de Hype Corporation. 2, Performance de BTS en los Grammy. Cuando los artistas son nominados a los Grammy, por lo general, presentan la canción que compite en la terna, así que los integrantes de BTS podrán realizar su performance con Dynamite. Algunos también esperan verlos con un medley de sus canciones. ¿Qué te gustaría ver en el show? 3, Reacciones. Ya que los idols disfrutan de la primera fila en las actuaciones musicales de la line-up de los Grammy Awards 2021, Seguramente ARMY podrá ser testigo de las reacciones de los integrantes de BTS al performance de celebridades como Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles y Taylor Swift. 4, Apoyo. Las fanáticas de BTS son conocidas por brindar apoyo, amor y muchas porras a los chicos en eventos importantes, Así que se espera que ARMY organice una fiesta virtual para conmemorar la presencia de los idols en la ceremonia anual de los Grammy. 5, Reconectarse con ARMY a la distancia. En entrevistas, los intérpretes de Dynamite confesaron que si ganan su primer Grammy, lo festejarán con ARMY a través de una transmisión en vivo. Jimin comentó que lo primero que hará será agradecer a los fans por llevarlos al lugar donde están ahora. En un reciente live, los artistas expresaron su mezcla de emociones a pesar de presentarse en la gala y desean hacer frente a ARMY, así que pondrán mayor energía en el performance para que llegue a todos los rincones del mundo. Y esta fue la experiencia de BTS en México. BTS se ha caracterizado por ser una de las bandas de K-pop que han destacado en el mundo, pues su fama va desde Asia hasta América, en donde han invadido con su estilo y su porte musical a los chicos de ARMY. Hay que destacar que su fama se debe en parte a que los jóvenes asiáticos han roto cualquier tipo de estereotipo y han logrado imponer todo un estilo coreano que ha sido un enorme agrado de muchos chicos y chicas. Muchos integrantes de ARMY los adoran por su música y su personalidad, la cual los ha llevado a niveles insospechados, pues los siete integrantes conquistan sus límites. Con sus canciones han tratado de llegar a todos los corazones desde el romance hasta la melancolía, pero siempre han guardado ese toque de sus raíces asiáticas hacia el mundo. Si recordamos, BTS nació en 2013 y solo tardó poco más de un año y medio para venir a México, ya que en octubre del 2014 el boom del K-pop y BTS en particular fue tan grande, de tal forma que los cantantes acudieron a su primera cita oficial. En aquel entonces, BTS fue invitado para ser parte de una serie de grupos que cantaron dentro del Festival Musical del Music Band en México, celebrado en la Arena Ciudad de México, en donde ellos fueron parte de este cuadro de cantantes que formaron parte de esta aventura. No es para menos que la visita de BTS generó mucha expectativa en las seguidoras mexicanas principalmente, pues dentro de las actividades más importantes que realizaron los cantantes fue recorrer las pirámides de Teotihuacán. Cabe destacar que a través de un miniblog que tiene Jimin, uno de los integrantes de la agrupación y la voz principal del grupo, contó las experiencias que vivieron los chicos en su visita a México, por lo que se puede ver ahí todo el contenido. Por cierto, malas noticias para los chicos de BTS, ya que como estuvimos viendo en mi directo en mi canal de YouTube, no ganaron la categoría Best Pop Duo Group, pues Lady Gaga ganó esa categoría. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, como siempre, para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales para más contenidos. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. ¡Añón!